Ahí sale. Bueno, en el área de una cuadra hay tres cables rotos. Uno, dos, se ve bien, ¿no? Dos. Este cartel lo hacemos de llapa, un cartel que se está cayendo. Y tres. El tercer cable. Tres cables cortados, casi de la misma forma, ¿no? Hay mucho viento en Tandil. Tandil tiene mucho viento. Pero bueno, simplemente es avisar que está así y que lo cambie. No estoy haciendo nada malo, agresivo.